Pese a que la entidad señala que ha dispuesto de tecnología para trabajar sin necesidad de interrumpir el servicio y de cuadrillas nocturnas para intervenir la red, buscando así la menor afectación para la población. Por ese motivo, barrio José Joaquín Vargas, de la calle 66 a calle 68, entre carrera 66 a carrera 68, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, barrio San Bernardino 19, de la carrera 97 a carrera 99, entre calle 72 sur a calle 74 sur, desde las 8 menos 15 de la mañana hasta la 1 y 15 de la tarde, barrio Marli, de la calle 51 a calle 53. Entre carrera 8 a carrera 10, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, barrio El Retiro, de la calle 83 a calle 85, entre carrera 6 a carrera 8, desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde, barrio Bellavista Occidental, de la carrera 67 a carrera 69, entre calle 67 a calle 69, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, barrio Jardín Botánico, de la carrera 69, de la carrera 69 a carrera 71, entre calle 48 a calle 50, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía, barrio Visión de Oriente, de la carrera 78 a carrera 80, entre calle 12 a calle 17, desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 5 y 15 de la tarde, barrio El Triángulo, de la calle 13 sur a calle 15 sur, entre carrera 8, entre carrera 8, entre carrera 8, este desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 4 de la tarde, barrio Los Alpes, de la calle 31 sur a calle 33 sur, entre carrera 11, este a carrera 13, este desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 4 de la tarde, barrio Tibabulles, de la carrera 13, barrio Tibabulles, de la carrera 123 a carrera 125, entre calle 127 a calle 129, desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 4 y 15 de la tarde, barrio La Magdalena, de la calle 36 a calle 40, entre carrera 13 a carrera 19, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, barrio El Contador, De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 139 a calle 141 desde las 9 y 15 de la mañana hasta las 5 de la tarde Barrio Los Cedros. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 142 a calle 144 desde las 9 y 15 de la mañana hasta las 5 de la tarde Barrio Gran Lomasa. De la calle 80 sur a calle 84 sur entre carrera 2 a carrera 13 desde las 7 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. La carrera 18 a carrera 18 a carrera 20 entre calle 141 desde las 9 y 15 de la tarde. Gracias por ver el video.